¡Gracias! Cada día es una morirá Con la noche me vuelta despertar La melancolía no me deja en paz Ven a recordarme que no eres tan Entre tus altos cielos de dios Resaltar en tu luz Cada recuerdo me atorviza más Si mi vida no funcionó Algo muerto de amor Algo dormido no estoy despierto A los ojos 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 No estoy dormido, no estoy desesperado Bajo los ojos, vivo, vivo Hoy mismo son, desde los de pelo Yo soy un vivo, estando muerto Muy buenas noches, palmesas, palmas, amigos, por favor No estoy dormido, no estoy desesperado Abro los ojos, vivo, vivo Hoy mismo son, desde los de pelo Yo soy un vivo, estando muerto No estoy dormido, no estoy desesperado Lo abro los ojos, sigo muerto Hoy mismo son, desde los de pelo Yo soy un vivo, estando muerto Yo soy un vivo, yo estoy dis desperation Para увидеть el que soy un amor y avanzando en este sueño No se puede decir, no lo tengo, 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 no lo tengo. ¡Aguémoslo que no! Juntos yo, destruímos el mundo ideal, donde todo es fácil encontrar ustedes otra vez. Y a pesar también de mí, nada podrá cambiar, el valor de la amistad, diferencia tal vez habrá, nada nos podrá derribar. Juntos yo, muy fuerte, el valor de la amistad, algo maldito debe estar, sabes que en los mil ochentres, ¡puedes tú! ¡Señor Panky en la batería! A muerte, a muerte, a muerte, con paz y un montón, de libertad, es fácil recordar. De la política, como de la religión, ya no hablaremos, más sabemos, y es que nadie podemos confiar. Juntos yo, muy fuerte, el valor de la amistad, es la diferencia tal vez habrá, nada nos podrá derribar. Juntos yo, muy fuerte, el valor de la amistad, aunque no dejo debo yo estar, y sabes que conmigo siempre fue tu... ¡Pascalito! ¡Pascalito! Muy buenas noches Chimalhuacán ¿Qué pedo? ¿Cómo están cabrones? Estamos muy contentos de estar acá esta noche